¡Este convenio lo vamos a ganar! Nos hemos movilizado conjuntamente ante el inmovilismo de las patronales de banca, ahorro y cooperativas de crédito. Y hoy solo es el principio de una escalada de movilizaciones. El sector financiero está en lucha. ¡Revisión salarial! ¡Si queréis, paz social! ¡Revisión salarial! ¡Ni un paso atrás! ¡Revisión salarial! ¡Este convenio lo vamos a ganar! ¡Este convenio lo vamos a ganar!